La Maestría en Hidrosistemas es una apuesta de tres facultades de la universidad, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y la Facultad de Ciencias. Entonces tratamos de abordar problemáticas relacionadas con el agua desde todas sus perspectivas, desde la parte técnica que incluye la descripción de esos procesos hidrológicos y climatológicos que nos permiten entender la ocurrencia y frecuencia de eventos en diferentes lugares. Viene también la parte del entendimiento hidrodinámico de los hidrosistemas, cómo fluye el agua por nuestros ríos, lagos, ciénagas y demás hidrosistemas. Y tenemos también ya visiones aplicadas del recurso hídrico, por ejemplo en temas de hidrología urbana, cómo se maneja el agua en las ciudades, en los sistemas de alcantarillado, la gestión patrimonial de estas infraestructuras. Y digamos que ya en términos específicos del manejo del recurso hídrico, trabajamos mucho en la modelación y descripción de los flujos en esos medios ambientales. Entonces, tenemos un enfoque importante en la medición de sistemas naturales, trabajamos con equipos de última tecnología, tenemos la visión del manejo territorial y la gestión del recurso hídrico desde la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales. Y desde la parte de ingeniería tenemos todo el manejo de hidrología, hidráulica, hidrodinámica, calidad de aguas, que pues ya tiene digamos que la descripción de ese agua en todas sus facetas. Entonces, en la Javeriana los estudiantes pueden entender todo el proceso, desde la formación, distribución y acceso al recurso hídrico, teniendo en cuenta puntos de vista técnicos, biológicos, de manejo y tratando de resolver y darle una mirada global e integral al manejo de ese recurso hídrico. Garantizamos que nuestros egresados estén en capacidad de conducir investigación de manera independiente. Esta investigación puede ser también en campos de ingeniería, en campos aplicados, en campos administrativos, en campos de manejo del recurso hídrico de forma gubernamental. Y digamos que esa integralidad que se le brinda al estudiante de todas esas áreas del conocimiento que están relacionadas con el manejo del agua pueden abordarse en la maestría en hidrosistemas. Todos los semestres tenemos una salida técnica en la que enseñamos el manejo de diversos equipos para el monitoreo y el control del recurso hídrico. Entonces, ese componente práctico por medio de salidas de campo es un componente bien importante y un completo diferenciador de nuestro programa de maestría. La importancia del perfil que adquiere un estudiante de la maestría de hidrosistemas es que tiene una visión global, integral y sólida del manejo del recurso hídrico para el manejo de este recurso en todas sus etapas. El programa de maestría cuenta con todos los apoyos necesarios para poder desarrollarse académica y profesionalmente. Tenemos instalaciones de última tecnología, laboratorios y equipos de vanguardia y un personal docente de altas capacidades que pueden ayudarte a desarrollar tus expectativas en el manejo y el estudio del recurso hídrico, sea con un enfoque práctico, aplicado o investigativo. Gracias. 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 Gracias.